En el universo de Ubisoft, Assassin's Creed ocupa uno de los puestos principales, y dentro de los personajes de esta increíble saga hay uno que ha trascendido al mundo de la animación y más allá de sus propios títulos, apareciendo en juegos que no solo no pertenecen a la saga, sino que no son desarrollados por Ubisoft. Etsy Auditore da Firenze ha salido de los juegos de Ubisoft para formar parte de otros dentro de la industria, desde juegos de pelea, Battle Royale, guiños a juegos de RPG o plataforma. En el episodio de hoy hablaremos de Etsy Auditore y su participación en otros títulos fuera de Assassin's Creed. Yo soy Rusty Play y esto detrás del juego, comenzamos. Etsy Auditore da Firenze hizo su aparición por primera vez en Assassin's Creed 2. Fue protagonista de tres de los juegos principales de la franquicia, los cuales han sido lanzados recientemente en la Etsy O Collection para Nintendo Switch. Y desde su introducción al mundo de los asesinos, ha servido como la imagen del mentor y líder indiscutible de la legendaria hermandad. Pero fuera de estos juegos, lo hemos visto en acción en otros tantos, no solo de Ubisoft, sino de otras compañías. No vamos a contar sus apariciones en Assassin's Creed, ya que ese es su universo. Veamos sus colaboraciones fuera del mismo. En For Honor, Etsy O tomó el papel de un general a vencer. Este debía ser derrotado dentro de un evento que se llevó a cabo a finales de 2018 y los primeros días de 2019. En este evento se obtenía la ejecución legendaria de los asesinos con la hoja oculta, además de la capacidad de obtener el traje de Etsy O y la animación del salto de fe. Durante este evento, usaron armas y temáticas de los juegos de Assassin's Creed, haciéndolo algo especial. Ahora, fuera de Ubisoft, hablemos de Soul Hunters, un juego móvil basado en la colección de héroes. Etsy O formó parte de estos héroes, siendo uno de los personajes legendarios dentro del repertorio disponible para los jugadores. Etsy O aparecía con sus armas y apariencia característica. Esta colaboración con el desarrollador Lilith Games los llevó a introducir a Etsy O a otro de sus juegos, AFK Arena. Etsy O contaba con habilidades dignas de un asesino, ya que entre ellas estaba la posibilidad de ejecutar enemigos si su salud se reducía por debajo de un porcentaje predeterminado, al más puro estilo de los asesinos. Etsy O hizo despliegue de sus habilidades como combatiente en el juego de peleas de Project Soul Soul Calibur V. Esta franquicia se caracteriza por hacer colaboraciones con otras compañías para incluir a icónicos personajes en su roster y hacerlos pelear entre ellos. Y fue aquí donde vimos a nuestro asesino favorito luchar contra enemigos muy diferentes a los que conocíamos y donde también pudimos ver a Etsy O hacer movimientos brutales. Etsy O también hizo su aparición en el Battle Royale de Fortnite, pues ver a Etsy O lanzarse de un autobús flotante, cortar árboles y paredes con sus navajos ocultas y usar rifles de asalto o francotiradores resultó muy divertido. El set de Etsy O puede ser adquirido en la tienda del juego, pero para llevarte premio doble, puedes adquirir Assassin's Creed Valhalla en cualquiera de sus versiones o el DLC Dawn of Ragnarok en la Epic Store y se agregará como regalo a tu cuenta de Fortnite. Y claro, lo puedes usar no solo en PC, sino con tu cuenta en cualquier consola. Etsy O ha dejado su huella en otros juegos, tal vez no con su aparición tal cual, pero sí con su icónica manera de vestir, ya que su vestimenta o armadura han aparecido en juegos como Little Big Planet de PlayStation, donde Zack Boy toma la apariencia del mentor de los asesinos. En Final Fantasy XV había un festival de Assassin's Creed, un evento especial del juego. Resulta que Noctis y Pronto son muy fans del juego y van a un festejo del mismo. Con esto, Noctis adquiere la vestimenta de Etsy O con una serie de misiones. Capcom llevó a Etsy O Monster Hunter World en un evento especial, en el cual podías adquirir la vestimenta de este personaje después de cumplir con una cacería, además de la de Bayek de Assassin's Creed Origins. Estas armaduras especiales le daban la habilidad al jugador de acercarse a los monstruos de manera silenciosa y asestar un golpe fuerte al tomarlo descuidado. La capucha de Etsy O hizo su aparición en el FPS Team Fortress 2, además de una navaja como parte del set para el espía, la cual se obtenía al haber preordenado Assassin's Creed Revelations. En el Battle Royale Free Fire también puedes adquirir un paquete con el cual te puedes vestir como este legendario asesino. Además de todas estas apariciones, también se ha hecho presente fuera de los juegos y de las películas, donde no lo esperarías nunca. Estas son las apariciones de uno de los mejores personajes dentro de los videojuegos y uno de los miembros de la hermandad más queridos por la comunidad de Assassin's Creed. ¿Qué te parecieron? ¿Cuál es tu favorito? Suscríbanse al canal de inmediato y no olviden visitar la Ubisoft Store para revisar todo lo que tiene la saga de Assassin's Creed y de Etsy O Collection para ustedes. Yo soy Wistiplay y esto fue Detrás del Juego, nos vemos en el siguiente episodio.